¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy su amiga Marisela González y los invito a que nos acompañen a ver este programa de Voces Niños. En esta ocasión platicaremos de la lactancia y sus beneficios. ¿Qué les parece si comenzamos? Y bueno, pues bienvenidos aquí a su programa de Voces Niños. Se encuentra con nosotros el doctor Mauricio Cámara, que es pediatra, neonatólogo. ¿Para qué? Para hablar precisamente de este tema que es muy interesante y es la lactancia y sus beneficios. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Gracias, buenas tardes. Bien, bien. Muchas gracias. Qué gusto que esté aquí con nosotros porque verdaderamente es un tema interesante la lactancia. ¿Qué importancia tiene en un bebé? Bueno, la lactancia es fundamental, no solamente por el tema de alimentación, sino el desarrollo del sistema inmunológico, hormonal, metabólico, emocional de los bebés. Entonces, no hay un alimento artificial que sustituya todo lo que da la leche materna. Por eso es tan importante la lactancia. ¿Cuáles son los nutrientes y las aportaciones que proporciona la leche materna? Pues nutrientes aporta básicamente carbohidratos, proteínas, minerales, grasa en las cantidades requeridas por el recién nacido desde que nace y a lo largo de los primeros meses de la vida. Pero además le aporta hormonas, le aporta anticuerpos prefabricados, le aporta células de defensa, aporta muchas, son muchos otros beneficios, además del apego con la mamá, la protección, el contacto. Entonces, todo eso puede, sirve como nutrición no solo para el cuerpo, es nutrición para el sistema inmunológico, para el estado emocional, etc. Del niño. En realidad, ¿qué factores considera usted que son los que se han creado para que las madres de repente no quieren darle de comer a sus bebés? O sea, darles el pecho. Sí, ese es todo un tema, yo tengo 20 años de pediatra y de verdad que me apasiona la lactancia y desde hace mucho tiempo me he dado cuenta que, por alguna razón, hace muchos años, hace generaciones, México era un país de pura lactancia. Efectivamente. Hasta que nos inundó la mercadotecnia con las fórmulas y entonces era como de estatus el darle fórmula a los niños y los que, porque no era barata la fórmula. Y no lo es actualmente, ¿eh? Sigue sin serlo, pero pues hay niveles ahora, hay fórmulas caras y fórmulas más accesibles. Entonces, hay fórmulas para todo y la ha permeado, encuentras en la tiendita de la esquina fórmula para cualquier niño. Y entonces, entre la presión social de todos los que, así es como aspiracional, ¿no?, el darle fórmula a los niños, más la presión económica, laboral de las mamás ya tienen que trabajar para colaborar con el gasto familiar. Entonces, tienen menos tiempo. Ya las familias no son tan muéganos como éramos antes. Entonces, las parejas se salen de la casa. Antes, muy frecuentemente vivían en la casa de la mamá o el papá. Y entonces, la figura materna más vieja era como la líder y la que apoyaba y la que le enseñaba. Y a veces nodriza. Sí, efectivamente. Y eso, todo eso se ha estado perdiendo. Entonces, están las mujeres jóvenes, solas, que trabajan. Bueno, solas porque el esposo está trabajando también. Entonces, ella está todo el tiempo en su casa sola, pero ya no está con el apoyo de la mamá. Solamente se comunica con las amigas o con las redes sociales. Entonces, se difunden mala información y miedos. Y la realidad es que no llegan preparadas al nacimiento y a la lactancia como debería de ser. Creo que todas las mujeres, o muchas mujeres en mi experiencia, llegan con una falsa expectativa de lo que debe de ser un bebé recién nacido y la lactancia. Creen que, o sea, se asustan porque los bebés lloran. Sí, por supuesto. Y no quieren que lloren y que se callen. ¿Cómo le hago? Porque está llorando mucho. Y es un niño vigoroso. Eso es sano. Un niño sano llora mucho y quiere estar succionando a cada rato. Eso es bueno. Y no quieren que esté dormido y que no se mueva. Y con la fórmula los indigestamos. ¿Y hay horarios para la lactancia? Ahorita que decía precisamente que el bebé todo el tiempo está queriendo succionar. Hay etapas en la vida de los bebés. Entonces, al principio sí es importante que sea libre de manda. Y después es importante que la mamá aprenda a darle de comer al bebé para que se satisfaga. Y lo que sucede generalmente es que la mamá acaba usando el pecho de chupón para que el niño no llore. Sí. Sin alimentarlo como se debe. Entonces, los niños comen poquito a cada ratito. Entonces, cada cinco minutos están llorando porque quieren otra vez chupar. Y cuando quieren comer no hay suficiente leche. Entonces, las mamás se frustran, se cansan. Y entonces, acaban con la salida fácil que es la fórmula, que les puede traer muchos otros trastornos digestivos y metabólicos, renales, etcétera. Pero se indigestan los niños. Con la fórmula realmente eso es lo que sucede. Están hechas con leche de vaca la gran mayoría. Y la leche de vaca no es un alimento apropiado para los humanos. Es un alimento apropiado para las vacas. Están procesadas, industrializadas, para hacerla un poquito menos difícil. Pero aún así, un niño que toma leche de cualquier fórmula, su estómago permanece lleno con fórmula durante más tiempo porque le cuesta trabajo digerirla. Y en cambio, con leche materna se vacía muy rápido porque el proceso de digestión es muy rápido. ¿Qué diferencia y cómo cambia la vida en un niño teniendo leche materna no tener? Es el desarrollo, no solamente nutricional. Sabemos que los niños alimentados con fórmula comparados con los niños alimentados con leche materna, es muy difícil hacer estudios así, que no haya otras cosas que se den. Pero en general, el niño alimentado con fórmula engorda más rápido. Y son niños que pueden tener más riesgo de obesidad. Los niños con leche materna no van a tener obesidad. Entonces, los niños que solo toman leche materna tienen menos riesgo de diabetes, hipertensión, obesidad, síndrome metabólico, a diferencia de los niños que están alimentados. Entonces, en todos los aspectos es un beneficio. Es que no solamente es la nutrición. Eso es, o sea, en realidad las fórmulas infantiles te dicen, los niños se alimentan bien con eso. Pues sí, porque le das calorías con una cantidad medida de glucosa y de grasa y de proteína y minerales y algunas otras cosas. Pues eso generalmente lo satisface. No es la mejor proteína, o sea, no son los mejores elementos, pero lo puedes satisfacer. Pero todo lo demás no hay manera de que lo pueda sustituir. No hay manera de que se sustituya. Vamos a una pausa, regresamos platicando. Estamos aquí con el doctor Mauricio Carmona, que es pediatra neonatólogo. Y el tema es la lactancia y sus beneficios. Voces niños, regresamos. Y continuamos aquí en su programa de Voces niños. Estamos platicando con el doctor Mauricio Carmona, que es pediatra neonatólogo. Y estamos hablando de la lactancia y sus beneficios. Y doctora, comentábamos precisamente de los beneficios que tiene el ingerir la leche materna, que son, bueno, una gran cantidad, un 90%, al contrario de que no lo hagan, ¿no? Desde la estructura ósea, ¿en qué manera les ayuda también a los bebés que puedan, y en su cuerpo y el sistema inmunológico, que puedan ingerir la leche materna? Pues ya, este, habíamos mencionado un poquito eso. La nutrición así de los minerales y los oligoelementos lo van a recibir igualmente de la leche materna que de la leche de fórmula. Hay una diferencia importante. Con la leche de vaca, la proteína más importante se llama caseína. Y la leche materna tiene muy poquita caseína y tiene mucha lactoalbumina y beta globulina. Así se llaman las proteínas de la leche de vaca, que son las que podemos digerir. La caseína no. Con la caseína es con la que se hace el queso, el cuajo de la leche de vaca. La caseína es una proteína que tiene una propiedad de que en el ácido del estómago forma unas sustancias que se llaman jabones y entonces atrapan calcio. Por eso la leche de vaca tiene mucho calcio. No es una casualidad. Es que la caseína en su estructura se coagula y atrapa calcio. Entonces queda poco calcio disponible para el organismo del becerro. Y lo mismo pasa con los humanos. Tiene mucho calcio, pero no es biodisponible, así le llamamos. El calcio que viene en la leche humana pasa fácilmente porque tenemos muy poquita caseína. Entonces es una diferencia muy importante en el desarrollo mineral óseo de los niños. Pero el tema más importante yo creo que es el inmunológico porque el bebé que está tomando leche materna directo del pecho de la mamá, además está llevándose a la boca las bacterias que tiene la mamá en su cuerpo. Que son parte de la ecología de microorganismos de los que se tiene que llenar el bebé. Tiene que hacer así como una variedad de bacterias que son las que están en su casa nada más. Correcto. Y esas generalmente bacterias buenas nos protegen. Cuando se alimentan con biberón, por ejemplo, y con fórmula, la fórmula se puede contaminar. Es como tener comida en un recipiente que si no está bien tapado y en un lugar fresco se va echando a perder. Se contamina con bacterias y eso es un riesgo de contaminación para los niños. Y de que ingieran bacterias que no son buenas, que pueden ser peligrosas para su organismo. Y los chupones y los biberones, pues si no se lavan perfectamente bien o se esterilizan. Si los tienen que hervir, ¿no? Se pueden esterilizar de muchas maneras. La más cómoda es servirla. Pero si no se hace bien o quedan residuos de leche en los biberones, eso es un sitio donde crecen bacterias que no son las bacterias que deberían de estar en el tubo digestivo de los bebés. Y desde cuando nacen los bebés que tienen un tubo digestivo completamente estéril, en el momento en que empiezan las primeras succiones al pecho o al biberón, se empiezan a colonizar de diferentes bacterias. Entonces, eso va a cambiar cómo va evolucionando el sistema inmunológico, las hormonas, la producción de vitaminas de unos niños comparados con los otros. ¿Durante qué periodo aproximadamente se le tiene que dar este pecho al niño? Lo recomendable es que sea leche materna exclusiva los primeros seis meses de la vida. Algunos niños que ya tienen suficiente madurez, entre cinco y seis meses pueden empezar con alimentación complementaria, las famosas probaditas de papillas. Pero por lo menos los primeros cinco a seis meses debe ser leche materna exclusiva. ¿Y qué tan bueno es? Porque hay mamás que yo conozco que todavía tienen un año o dos años y le siguen dando leche. ¿O ya no es? Le pueden seguir dando, sí, la leche sigue siendo buena todo el tiempo. No es que ya no lo nutra, porque me han dicho, es que dicen que le doy agua, no, le sigues dando leche. Lo que pasa es que la leche no es suficiente para las necesidades de un niño que es más grande. Correcto. Tiene otros requerimientos nutricionales, entonces necesita otros alimentos. La leche ya se queda corta después de los seis meses, pero sigue siendo leche. El grandísimo problema de los niños que le siguen dando pecho, después de los dos o tres o cuatro años, yo conozco niños bastante grandes. Sí, hasta cinco años. Es que las mamás lo usan de chupón, no como alimento. Es cuando el niño hace berrinche, no puede dejar de llorar, entonces se lo pega. O para dormir lo arrulla y se lo pega al pecho. Entonces no se lo está dando como alimento físico, sino como alimento emocional. Y ahí se trata ya de malos hábitos. Está usando un chupón y no es ese. Sí, que no debe de ser. Si se lo diera como alimento, se lo puede dar hasta los dos años o más. La Organización Mundial de la Salud recomienda, de los seis meses a los dos años, seguir con leche materna. Perfecto. Sobre todo en lugares donde los alimentos de alta calidad son difíciles o caros. ¿Qué se hace cuando una madre no produce leche y no lo puede hacer con su bebé, no le puede dar la leche materna? Generalmente el problema es que la mamá no está bien preparada. Siempre he escuchado que yo no tuve o yo no pude. Y en mi experiencia todas las mamás pueden, a menos que haya alguna condición médica. Si hay una condición médica que ahí lo... Alguna mamá recientemente tuvo una infección. Tuvo mastitis, se le hizo un absceso, no mejoró con antibióticos, se lo tuvieron que drenar. Estaba produciendo muchísima leche y estaba tapado de conductos. Entonces se hizo una infección, tuvo que hacer un procedimiento quirúrgico, entonces le tuvieron que inhibir la lactancia. Pues ahí sí tenemos que darle un... Ahí sí se utilizaría fórmula. Aún así, yo a todas las mamás les recomiendo que busquemos una nodriza. Es mejor que los niños tomen leche de humano a que tomen leche de fórmula. Y deberíamos de regresar a las nodrizas. Y se puede, es muy... no es muy fácil, pero deberíamos de volverlo fácil. Todas las mamás que están amamantando pueden, las que dieron alguna vez pueden, las abuelitas si les dieron a sus hijos pueden, incluso las mujeres que adoptan bebés, si se preparan suficiente, sin haberlo tenido pueden amamantar. Ah, sí lo pueden hacer. Lo pueden hacer. Mi esposa y yo adoptamos a un bebé. Ajá. Y mi esposa le dio pecho. Desafortunadamente... ¿Y cómo se logra hacer eso en realidad? O sea, tienes que prepararte durante ciertos meses... Ok. ...simulando los cambios hormonales del embarazo para que las glándulas mamarias maduren, pero en realidad se necesita un estado emocional. La producción de leche depende nada más de dos hormonas. Una se llama oxitocina y otra prolactina. La prolactina se produce cuando el bebé succiona en el pecho. La oxitocina también, pero la oxitocina es una hormona que depende del estado emocional. No se han escuchado que se le llama la hormona del amor, ¿no? Cuando estás enamorado y sientes maripositas, es oxitocina. La oxitocina es cuando la mamá oye llorar a su bebé, siente así angustia y empieza a chorrear leche, ¿no? Dice, ya le toca comer. La oxitocina se produce cuando la mamá está tranquila, contenta, está enamorada, en buena onda. Y cuando está estresada, agobiada, asustada... No hay manera. ...se bloquea la producción de oxitocina. Entonces, sí influye mucho el estado emocional. La mamá tiene que querer. A pesar de que al principio es molesto, incómodo, doloroso, frustrante, pues eso es un proceso natural de aprendizaje. Y duele, pues los pezones no están acostumbrados al maltrato de la succión de un bebé que succiona súper vigoroso. Entonces, muchas mujeres acaban muy adoloridas. Y también depende de que aprendan a acomodar bien al bebé. Luego hay algunas mamás que tienen problemas con los pezones, que está plano, invertido. Y entonces les cuesta un poco más de trabajo. Pero finalmente es muy importante el que la mamá tenga de verdad la voluntad de... De querer hacerlo. De querer hacerlo bien. Pero toma tiempo. Y entonces ya regresamos otra vez. Pues la mamá tiene que trabajar, ¿no? Por supuesto. Y si la mamá también tiene otros hijos, pues ya se le complica más. Y entonces... Y ahí entra lo de la nodricia, que sería una opción maravillosa. La nodricia sería una opción maravillosa. Vamos a otra pausa, regresamos. Estamos platicando con el doctor Mauricio Carmona. Él es pediatra neonatólogo. Y estamos hablando de la lactancia y sus beneficios. Esto es Voces Niños. Y continuamos aquí en su programa de Voces Niños. Estamos platicando con el doctor Mauricio Carmona. Él es pediatra neonatólogo. Y bueno, es la lactancia y sus beneficios. Hemos hablado y hemos tocado varios temas de la importancia que tiene verdaderamente amamantar a sus bebés. Pero también es importante hablar de los mitos. Los mitos que siempre, como dices, hay muchas mujeres que... Tómate esto, haz esto para que tengas más leche. O que ya se la quieren cortar, haz esto otro. ¿Qué tan cierto es todo esto de la cerveza, de las pastillas? ¿Podría decir que muchas? En general, lo que se necesita para que la mamá pueda producir suficiente leche es ella que tenga la voluntad y el bebé que succione. Correcto. Con eso debe tener suficiente. El tercer requisito es que esté bien hidratada. Tiene que tomar suficiente líquido. Normalmente necesitamos tomar, como adultos, alrededor de dos litros de líquido al día. De agua. Ok. Una mujer que está amamantando, el organismo le demanda hasta el doble. Entonces, cuatro a cinco litros de líquido al día. Y a veces se tienen casi que obligar a las mujeres a tomar agua porque normalmente no llegamos ni a los dos litros. Eso es una... Claro. Muy pocas veces tomamos lo que debemos. Entonces, estamos medio hidratados y para la lactancia sí le supone a la mamá muchísimo el líquido adicional. ¿Qué tiene que ser agua o tiene que ser algún otro líquido? Agua, jugo, sopa, caldo, té, gelatina, lo que sea. Yo a las mamás les digo también tepache y pulque si quieren. Ok. Lo de la cerveza, en general el alcohol deshidrata. Entonces, si toman en general se pueden deshidratar. El alcohol pasa por la leche y a los niños los puede volver muy irritables. Pero poquita cantidad, a lo mejor no. Y si la mamá está muy estresada, una cerveza la relaja y a lo mejor con eso es suficiente. Puede. ¿Cómo es el proceso de aprendizaje de la madre y del bebé para amamantar? Es decir, ¿cómo enseñarlo a succionar y cómo liberar la leche de la madre sin que tenga complicaciones? Eso es algo bien curioso. Yo siempre he creído que por alguna razón nos enseñan a que la mamá ya tiene que saberlo. El hecho de que ya estás embarazada ya te convierte en mamá y tú tienes que saberlo todo y tienes que ser super mamá y resolverlo. Y eso a las mamás les genera mucha angustia. ¿Qué sí les funciona? Las mamás que sí llevan un proceso como de un curso psicoprofiláctico, que no es nada más enseñarles a pujar y a respirar, sino aprenden muchas cosas de lo que da miedo al principio, de lo que da mucho estrés sobre todo, del cuidado general del recién nacido y eso incluye la lactancia. Entonces, aprenden las mamás. Antes lo hacían la señora grande de la casa, que podía ser la suegra o la mamá. Eso era como tradición oral que se pasaba de mujer a mujer. Y ahora que ya no tenemos eso, pues ya las mamás de verdad llegan en blanco al nacimiento de sus bebés y no saben cómo cargarlo y no saben cómo acomodarlo. Y piensan que el bebé afortunadamente tiene reflejos, el reflejo de búsqueda y de succión. Y entonces por instinto muchas veces se pegan y entonces las mamás aprenden sobre la marcha. Algunas, cuando ya no es el primero, por ejemplo, ya le agarraron la onda, es como andar en bici y ya no se les olvida. Pero las que sí tuvieron un curso psicoprofiláctico, les da un poquito menos de estrés el darle al niño la oportunidad y acomodar bien, sobre todo acomodarse ellas. También otro de los grandes temas es que muchos nacimientos ya se resuelven por cesar y entonces la mamá está dolorida en los primeros días. Entonces le cuesta mucho trabajo, acomodarse para que aprenda. Y es muy importante que el bebé aprenda en los primeros, desde la primera vez que se pega. Y sabemos que hay una cosa que se llama impronta neural, que el bebé con la boca reconoce el pezón de la mamá en los primeros minutos de la vida. Entonces es algo súper importante que en los primeros minutos de haber nacido el bebé se pegue al pecho. Y como tenemos tantísimas cesáreas en México, tenemos un porcentaje de 70, 80% y lo normal debe ser 17, 15, 17%. Pero aquí en México es un desastre nacer. Entonces les complica a las mamás, pues están anestesiadas de aquí para abajo. Y a veces las duermen porque no pegó o lo que sea, o las medio cedan. Entonces la mamá medio atolondrada y no sabe cómo acomodarse, no se puede acomodar porque tiene dolor o porque no siente. Entonces eso también les retrasa mucho el aprendizaje a los bebés y a las mamás. Entonces tenemos que tratar de, entre las mamás y los pediatras, trabajamos con los ginecólogos para que usen la menor cantidad de medicamentos, no la ceden, para que permitan que tengan el contacto. Aunque sea cesárea, desde que nace el bebé, si el bebé está bien, pues está con la mamá todo el tiempo. Pesarlo, medirlo y ponerle vitamina K es secundario. Lo más importante es que esté con la mamá y que tenga contacto, que la toque, que la huela, que la pruebe y que si se puede pegar al pecho mejor. Por favor. Hablamos de que las mujeres ya en estas épocas trabajan. En este caso, ¿podrían ellas guardar su leche? ¿Cuál sería la mejor manera de poder hacerlo? Ya que tenemos la lactancia establecida en las primeras tres semanas o cuatro semanas, yo sí les recomiendo a las mamás, a todas las mamás, que aunque le estén dando directo del pecho, que se saquen leche, porque eso ayuda a mantener la producción de leche, tienen ahí su guardadito para emergencias y las mamás que regresan a trabajar le pueden seguir dando solo leche materna, aunque sea con biberón, que se las dé a alguien que le cuida al bebé en casa. Esas se guardan en el refri. Se guardan en el refri. Pues doctor, muchísimas gracias, lástima que se terminó el tiempo y es un tema de verdad muy extenso, pero muchas gracias por estar con nosotros. De nada, muchas gracias. Estuvimos platicando con el doctor Mauricio Carmona, que él es pediatra neonatólogo, y sobre la lactancia y sus beneficios. Nos vemos la próxima semana con mucho más aquí en su programa de Voces Niños. Soy su amiga Marisela González. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!